Atención, senadora Norma Hurtado denuncia seguimientos e intimidaciones luego de firmar ponencia de archivo de la reforma a la salud. La congresista manifestó que su responsabilidad en el Senado es ejercer un estudio cuidadoso de las reformas sociales. Una grave denuncia realizó este sábado 16 de marzo la senadora del partido Norma Hurtado. Reveló que ha sido objeto de seguimientos e intimidaciones luego de firmar la ponencia de archivo de la reforma a la salud. Es lamentable que las opiniones, preguntas y análisis técnico que he expresado hayan generado este clima de amenazas y acoso. Manifestó la congresista Arquiepo que expresó que seguirá trabajando con responsabilidad por el bienestar de todos los colombianos. Mi responsabilidad en el Senado es ejercer un estudio cuidadoso de las reformas sociales, opinar, controvertir, analizar e investigar son elementos fundamentales de nuestra labor legislativa y del respeto por la independencia de poderes en Colombia", señaló Hurtado. Además, manifestó que esas estimulaciones que vienen haciendo hacia su integridad y la espamila lo único que buscan es silenciar mis críticas legítimas y desnaturalizar nivel legislativo, convirtiéndome en objeto de un delito de opinión que no podemos tolerar en nuestro país. Reitero mi compromiso con el diálogo constructivo y la búsqueda de soluciones para nuestro sistema de salud, que permitan preservar los logros actuales y corregir sus defectos, siempre desde el respeto a las diversas posturas", señaló. La Senadora Hurtado advirtió en días pasados que la desfinanciación del sistema de salud podría empeorarse con un borrador de resolución del Gobierno Nacional que tiene como objeto definir las condiciones y responsabilidades en la comprobación, operación, recursos, monitoreo y seguimiento de los equipos básicos de salud, financiado con los recursos de la unidad por pago por capitación de los regímenes contributivo y subsidiado para la vigencia de 2024. De acuerdo con el documento, los equipos básicos en salud son la estructura funcional y operativa de los prestadores, parte clave de la atención primaria en salud, uno de los pilares de la reforma del Gobierno Nacional. Prestarán servicios y atenciones en salud a las personas, familias y comunidades en el territorio asignado, mediante la voabilidad extramural con la articulación para la continuidad del cuidado en el contexto de las redes. Indica el documento que también es parte de la estrategia territorial y de prevención del proyecto. En el documento agrega que ninguna institución que reciba unidad de pago por capitación UPC que por lo general es recibido por las EPS por cada paciente podrá contratarlas. EPS no podrán descontar este 5% de los acuerdos de voluntades que suscriban con las instituciones prestadoras de servicios de salud, ni de los incrementos de las UPC, ni de los incrementos correspondientes a la inclusión de nuevas tecnologías en salud del Plan de Beneficios", agrega el documento. La senadora Norma Octavo denuncia que se trata de una utilización antitécnica de recursos de la UPC. El Ministerio de Salud se prepara para utilizar de forma antitécnica recursos de la UPC para financiar equipos básicos de salud. Dijo la parlamentaria. Aseguró que me parece confuso cómo se llega a la decisión sin una explicación clara sobre el origen del 5% del valor de la UPC y sin precedentes de destinación de recursos para este propósito. Además, advirtió que la medida impacta a un sector desfinanciado por la insuficiencia del pago por cada paciente. Reconocemos la intención de desplegar equipos básicos en salud, pero no a pesar de los recursos de una UPC que ya está financiado, advirtió en un trino.